Llegamos a la última parte del día a día de hoy y vamos a hablar de arte, como cada viernes con nuestro compañero José Luis Mora, que ya lo tenemos con nosotros. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de arte, pero ¿qué arte nos traes hoy? Vamos a hablar de arte, ¿no estás cansado ya? No. ¿No? No, es una vez a la semana, tampoco. Tampoco, es mucha presión. No es todos los días. Vale, vale. Pues realmente vengo muy ilusionado porque es para mí y para el mundo del arte muy ilusionante las obras que te traigo. Son obras que van un poco muy originales, investigan nuevos aspectos, aunque pudiendo, como ahora irás viendo, rescatar estudios de Piero de la Francesca de siglos atrás. Pero bueno, lo que te digo, ¿cómo te tomarías, si la semana pasada hablábamos de una comunión entre fotografía y pintura? Vamos a ver, con esto de primer artista, una comunión entre pintura y escultura, una pintura tridimensional. Es que te quedas con cara de cómo se come, ¿no? No, hasta que no lo vea, no le doy forma. No, y he querido traer muchos vídeos para apreciarlo realmente y cómo debería apreciarse, ¿no? Porque me puse a ver las fotos y digo, es que no se llega a entender. Para verlo en tres dimensiones, ¿no? Claro. Para que se ponga la gente en su casa las gafitas y así lo entre. Ahora te lee el set 3D. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos con el primer artista. Se trata de David Spreex. Aquí, pues eso, vamos a ver unas primeras imágenes y luego ya, porque así ves, bueno, es un plano 2D que puede incluso haber hecho el fondo. Y no acabas de entenderlo, ¿no? No acabas de ver dónde está el 3D que te hablo. Quizás sí, se lo ha ocurrido mucho y ha hecho ese efecto con sombras y demás, pero es que no es del todo así. Ahí ya se intuye un poco más, porque, como ves, tiene un fondo. Tiene un fondo. No, no es un truco de espejos ni nada por el estilo. Bueno, quizá parecido. Las obras estas están realizadas en cristal, láminas de cristal. Y ahora con los vídeos vamos a ir viendo, rodeando esa obra, pues, como te he dicho varias veces ya, ahí tenemos al artista rodeando su obra, ¿ves? Varias láminas de vidrio. Ah, amigo. En cada una, pues, hace parte de lo que finalmente será ese conjunto pictórico-escultórico, podríamos definirlo, y te crea esa sensación tridimensional. Menudo dibujo, ¿no? O sea, para dibujar eso, ¿cuánto se puede tirar? Pues, no se lo he preguntado. Pues, muy mal, sabías que yo te lo iba a preguntar a ti. Mira, mira qué intuyo, digo, estas preguntas que se le ocurren a Lo y me hago apuntes y todo, pero nunca caigo en eso. Madre mía, eso tiene un trabajo. Un trabajo de un huracán. A mí, bueno, te puedes recordar un poco la técnica a cuando en el colegio, en cono, en conocimiento del medio, hacíamos... Yo es que soy más antiguo, yo he dado experiencias. O sea, sí. Bueno, recuerdas los mapas topográficos, que iba por niveles de altura, luego se realizaba ese gráfico, ese tridimensional. Entonces, pues, cada profundidad que tiene, según lo que esté más cerca, pues, dibujará, se pintará, creo que trabaja con acrílico sobre vidrio en estas obras. Pero todo eso está pintado. Sí, sí, sí. Lámina por lámina, capa por capa y está pintado. Claro, pues, en la lámina más cercana a lo que viene siendo el ojo del espectador, aunque luego, claro, lo que te obliga es un poco a rodear la obra. La lámina más cercana es el punto más cercano. Bueno, pinta, pues, a lo mejor, en el caso de la esfera, pues, como donde chutarías un penalti en la pelota, ¿no? En el centro. Y luego ya, pues, se va alejando las láminas. Y, bueno, en este caso, ya de sus últimas horas ha transgredido un poco esta obra de 19 metros por tres, en la que, pues, genera este espacio, esta instalación. ¿Es importante también la luz, por lo que veo ahí? Sí, sí, desde luego. Es muy importante todo. Todo es un conjunto, como te he dicho varias veces, la luz, la colocación. Fíjate que no sería lo mismo si esto lo situaran en recto directamente y no hicieran esa curva y pudieras rodear ese halo espectral que él nos ha creado con este estratocrom, que se llama esta obra, que puede traducirse como una estratocromía. Madre mía. Yo he visto algo parecido, pero no con pintura, sino con cuerpos humanos. Con la... Ah, lo de la exposición, ¿está de body? Sí, 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 exacto. El cuerpo humano, pues, ha cortado en pedacitos, en láminas muy, muy finitas de apenas algunos milímetros un cuerpo humano real y, claro, y lo ha ido poniendo en capas de cristales para que, de frente, pues, lo ves de una manera y de lado ves que... Sí, sí, esa es la base de la surco. Pero claro, aquí está pintado. Lo otro es coger un producto que ya está hecho y hacer un láminas, ¿no? Claro, o como los escaneos estos, los tags y tal, que como que te laminan el cerebro y se ve de diferentes maneras. Exacto. Aquí vemos una muy parecida a la que hemos visto de Stratocrom en rojo. Se llama Red, de hecho. Y, bueno, como ves, ya están colgadas en el aire. De hecho, se ve ahí un espectador. Están colgadas desde el techo de la sala y como flotando ahí una nube roja, una explosión, siempre pirotecnias. Cosas así muy... Muy dinámicas, ¿no? ¿Y dónde se puede ir a ver esto y todo eso? Bueno, pues, tiene... ¡Qué preguntitas, eh! Para ver si me lo he estudiado. Bueno, él reside en Canadá, Quebec, si quieres ir más concreto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y ahí tiene varias galerías, ya han adquirido obra suya, tiene varios premios de pintura y escultura a la vez, ojo, con su obra. Vaya. Para que veas esta comunión. Se ha fraguado ya, es real y... Le falta el mejor premio a la iluminación y ya lo tiene todo. Sí, 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 el director. Bueno, ¿trae más en este sentido o también un diferente? Traigo más en este sentido, pero he querido hacer un intervalo con otro artista, Jonti Urbitz, artista sudafricano afincado en Londres, para que luego no vaya con las preguntitas de... ¿El nombre de su madre? Eso es... de... suma, ¿no? El nombre de su madre. Bueno, vamos con Jonti Urbitz. Bueno, antes de Jonti Urbitz, he querido traer unas imágenes que van a explicar un poco el proceso que sigue él. Se trata de anamorfosis, anamorfosis... viene del griego, para que luego no me pongan... ¿De dónde viene la palabra anamorfosis? Anamorfosis. No sé nada de griego, pero me lo ha dicho Google. Anamorfosis es transformación. Entonces, como ves, ahí es una pintura que no llegas a ver, bueno, ya se puede intuir a lo mejor un cuerpo por ahí, pero está totalmente deformada, casi abstracta, ¿no? Y en el centro vemos un pequeño cilindro que refleja la imagen. Como de vidrio, ¿no? Sí. Desde aquí no se entiende porque es un plano cenital, un plano desde arriba, donde está tomada la foto. Y en la siguiente imagen ya vamos a entender un poco más. ¿Ves? Un cilindro que refleja la imagen, totalmente transformada, pero que en el cilindro se ve ya la imagen como debería ser. Entonces, fíjate, qué curioso. Qué perspectiva, ¿no? Pues John T. Urbis lo lleva a la escultura. ¿Ya te ha hecho catacroques la cabeza? Sí. Vale. Me parece genial la obra, de hecho la descubrí hace poco. Como te digo, son... ahí tenemos al artista, hablando con esta obra, P. Generation, se llama, que la lleva a la calle, pues estos pilones que... Es colocarla en su posición y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, él trabaja, él modela la mano, ahí vemos una mano, modela la mano, la escanea tridimensionalmente y luego trabaja con programas informáticos de tridimensiones para transformarla. Y luego una vez hecho eso, ya sabiendo cómo va todo, la vuelve a modelar, pero ya transformada en función de cómo va a ir con la vista del cilindro. De hecho, esta obra, porque tiene la rana más cercana, que sí se ve real, ¿no? Pero sin el cilindro quedaría una obra que no sabes qué es, una obra estrata, que no dejaría de ser bonita a lo mejor para ciertas personas, pero no tiene tanto sentido como así. Muy curioso. Y ahí veíamos también, al final, lo mismo, que te obliga a mirar un punto de vista. Los anamorfismos siempre te obligan a servirte de algo, a servirte de un punto de vista. De hecho, aquí coloca él un pequeño arito por el que tienes que mirar y fíjate... La cara perfecta. Qué bueno. Tiene varias obras también de esta índole. Pero como ves, la primera pieza de la parte izquierda de la cabeza era así. Sin embargo, la del final era enorme. Claro, que al mirar por donde él te obliga a mirar, eso con la perspectiva... Muy estudiado también el tema de cómo interpreta el ojo humano todo lo que está viendo, ¿no? Eso es. Bueno, esta obra es de las primeras que colgó porque tiene un canal en YouTube, tiene su Twitter y tal, y esto lo graba él mismo desde el iPhone. De hecho, he podido contactar con él. Un saludo, Jonti. Sí, ¿no? Sí, en serio. ¿Por teléfono? No, no. Ah, vale. Por redes sociales, etcétera. Y aquí, bueno, entendemos esto que te estaba explicando de las perspectivas. Ves que ahora va a dar con el clavo de... Bueno, eso parece que está más cerca, más lejos, pero desde cierto punto de vista se ve lo que el 2D nos dice. Ese efecto 3D, 2D, que sí, que te obliga a rodear y ya esa conjunción entre pintura y escultura o fotografía en este caso. Muy curioso. Muy bien, muy bien. Vale, bueno, pues después de este intervalo volvemos a algo muy parecido a lo de David Sprink. Es que sigo... O en mis clases... Suena bien. Sí, bueno, pues ahora voy con el chino. A ver. Muy parecido a la... De hecho, es prácticamente la misma técnica. Láminas de vidrio, pero veíamos a David Sprink con cosas abstractas, explosiones, siempre mucho dinamismo. De hecho, son esculturas animadas, según él. Esculturas animadas que son pinturas, pero es una locura, ¿no? Realmente. En este caso es más... Más real, ¿no? Más figurativo, más cuerpos atrapados, imágenes espectrales, incluso macabro, diría yo. Vamos con un vídeo que recoge bastante obra suya. Esta es imagen de una exposición. Y aquí va ya recopilando el vídeo de toda su obra. Ya entendemos un poco cómo es la técnica, ya podemos intuir esa tridimensionalidad. Vemos el lado, de hecho, de estas vitrinas que como que los enfrasca ahí en las peceras. Y... Esto es pintura también, ¿no? Sí, sí, sí. Como te digo, pues a lo mejor la mano está más cerca, la pinta en una lámina más cerca al ojo del espectador, y así. Parecen las urnas de las cabezas de la zona de The Walking Dead. Sí, sí, sí. Y además con la misma iluminación. Walking Dead a las 10 entre ellos. Está muy bien, ¿eh? Bueno, el Xia, Xiaowen, se llama el artista. Esto tiene que tener un trabajazo. Y evidentemente es un trabajo de chinos. De chinos, ¿no? Aunque el otro resedio ahí en Canadá. No, este en Beijing. Ah, vale. Que me has colado la pregunta bajo manga. De hecho, trabajo de escenógrafo también. Y imagínate cómo puede ser una escenografía creada por este tío. Ahí se ha colado. El vídeo se ha colado la obra de este artista. El vídeo está sacado de YouTube. Le he hecho balones afuera. La ha colpado otro. Y bueno, eso que te digo. Imagínate un escenario con... Realmente son muy parecidos a los hologramas, ¿no? ¿Recuerdan a los hologramas? Pero de una forma analógica. El digital es, pues eso, pintura manual totalmente, pero con esa posición de lámina. De hecho, Walt Disney también hacía algo parecido, trabajaba con algo parecido. ¿Para dar movimiento a dibujos animados? Para crear sensación de profundidad, con el mismo fin que esto, vamos. Te ponía el fondo, luego sobre estos acetatos, papeles transparentes, pintaba un personaje en segundo plano y otro personaje más cercano en otro acetato y así continuamente. De hecho, esa técnica se sigue utilizando. Bueno, pues muy curioso. Bueno, está muy bien, la verdad. A mí me ilusiona bastante. Hay gente que dice, yo nunca llegaré a eso, pero es que... ¿Te ves capaz de hacer una obra así? Yo me veo capaz. Ahora me voy a la cristalería y me pongo esta tarde mismo. Llegar a casa, ni ceno. Venga. Sí, no, es lo que te digo. Me encanta, me encanta porque siendo mi gremio del arte veo que una vez dicen, está todo inventado esa actitud de bajar los brazos. En cuanto dicen eso, explota por un nuevo derrotero, se vacía, nuevos caminos. Esto es un autorretrato. ¿Ah, sí? ¿Cómo, perdón? Con la tecnología que hay hoy en día no se puede decir que está todo visto porque saldrán algunas cosas por delante que... Desde luego. De hecho, la técnica de John T. Urbiz escanea tridimensionalmente, eso me ama mucho de la nueva tecnología, pero es que ahora hay impresoras tridimensionales. ¿Qué pasaría si le das una impresora tridimensional industrial, porque en tamaños enormes, ritmos, podría ser una vasta edad? Bueno, para que acabemos de entender las técnicas de este primer y tercer artista, he traído un vídeo gracioso de cómo hacerlo en casa. Ah, mira. Que nos podemos poner todos. No me voy a ir yo a la cristalería, pero cada uno en su casa lo puede hacer manualmente a lo Art Attack. De hecho, vídeo de YouTube, se llama Olo Tú. Olo Tú. Olo Tú. Muy bien. Me invento. Y mira, haces un cilindro y eso es un acetato, un papel transparente. Pues una serie de piezas y las colocas a cierta distancia para que genere esa profundidad. Ahí tenemos diferentes animales, un terreno. Lo has resumido en dos segundos, pero... Sí, 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 pero paso por paso se ve, ya se intuye. Si te hubiera traído las fotografías, difícilmente hubiéramos sacado la técnica como está hecha. Si te hubiera traído los vídeos, podríamos intuir algo, pero ya con esto... Con esto lo pasa que cada uno va a tener la calidad y el tacto para poder hacer, cortar cada pieza en su... Claro, 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 eso es años de estudio. Eso es para un artista, ¿no? Sí, bueno. Yo te puedo decir cómo dibujar. Luego ya la práctica y el talento lo pones tú. Bueno, ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien. Sí, sí. Bueno. ¿Hemos terminado ya o nos traes más? No, he traído tres artistas porque ya se me colapsaron tantos vídeos y puede haber una segunda parte. Bueno, muchas gracias, José Luis. Un placer. Bueno, pues nosotros nos despedimos con el arte, precisamente, para el fin de semana y el lunes, más día a día. No se lo pierdan. Buenas tardes. Disfruten del fin de semana.